¡Gol! Rafa Jurdá, error en la defensa del Racing a la hora de despejar el centro de Juanlu, le queda solo ahí a Rafa Jurdá, en posición dudosa, vamos a ver si nos lo aclara una de las repeticiones, en cualquier caso empata en el minuto 90, Rafa Jurdá empata el Levante en una mala segunda parte. ¡Empató el equipo de este hombre, de Luis García! Aquí está, despeja mal Torrejón, es Torrejón el que despeja fatal el centro de Juanlu, Torrejón mal, no hay fuera de juego ni mucho menos, y Jordá la rompe ante la salida desesperada de Toño y también la entrada de Cisma. ¡Gol!